Una superclasicona, con cachas original Un don Julio de setenta junto a mi familia lo vamos a destapar No existe un gusto más grande que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma que no había mirado Un tiempo me les perdí Luz en los sombreros blancos y esta gente de verdad Jotas y cintos piteados, guaraches cruzados al estilo de mi papá Me gusta el polvo del rancho, la seriedad